Norman Jean Roy es un fotógrafo de retratos nacido en Canadá en 1969. Roy es conocido por sus retratos de celebridades, miembros de la alta sociedad y personalidades. Sus retratos han aparecido en las portadas y páginas de importantes revistas mundiales. A los 6 años empezó a interesarse por la fotografía, más adelante a los 14 años su familia se mudó a los Estados Unidos, donde Roy aprendió inglés allí, asistió a la escuela secundaria para después estudiar arquitectura y diseño, para luego trabajar en el departamento de diseño de General Motors. Dos años más tarde de comenzar su trabajo en General Motors, compró una cámara de 35 milímetros y comenzó a fotografiar a amigos y modelos locales, pero se dio cuenta que el mundo de la fotografía era... Gracias.